¿Qué es la higiene? Aquellos usuarios de lentes de contacto tengan en cuenta los consejos que le da el contactólogo Rudy Capella en esta nota porque se trata de la higiene, algo fundamental para el uso. Rudy, para aquellas personas que son usuarias de lentes de contacto, ¿qué deben saber acerca de la higiene? Sí, justamente la higiene que es un tema que siempre profundizamos porque es la base del éxito de la contactología, es la buena higiene. Primero tenemos que dividirlo entre cómo se limpia una lente blanda y cómo se limpia una lente dura, que son principalmente los dos modelos que hay. Y por otro lado, la limpieza de manos. En lo que se trata de las manos, lo que tratamos de evitar es que tenga cremas, que tenga hidrocarburos, que tenga alcoholes, que tenga sustancias químicas. Entonces, lo mejor sería el jabón, jabón neutro, jabón blanco para la ropa, para endivinar las sustancias que podremos tener en las manos. Luego, los dos tipos de lentes que te decía, que están las blandas y las duras. La blanda es un material contaminable que tiene agujeritos, permeabilidad. Esos agujeritos o poros son donde pasa el oxígeno y donde pasa la lágrima para que el ojo pueda respirar y alimentarse. La alimentación del ojo es la lágrima. El oxígeno para el ojo va a ser su respiración. Entonces, a través de esos poros, al pasar el oxígeno, me deja depositado afuera el polvillo ambiental, el humo de cigarrillo, el humo de los colectivos, el maquillaje, la grasitud de los párpados. Entonces, toda esa suciedad, al final del día, si la persona está usándola 8 o 12 horas, saca la lente y la cara externa va a estar sucia de esos contaminantes. Entonces, lo que tenemos que hacer es friccionarlo y, por ejemplo, las lentes blandas están las de 2 años y las de corta duración, que son de 1, 2 o 3 meses. Normalmente, las lentes se las frotaba con un líquido a base de detergente, se las frotaba principalmente la cara externa, se enjuaga con una solución salina y se las sumerge en el estuche con un desinfectante. Con la llegada de las lentes descartables o materiales de corta duración, o sea, los que son de 1, 2 o 3 meses, para hacer un poquito más sencillo la limpieza, salieron los multipropósitos. Es decir, un producto desinfectante que trate de hacer las tres funciones. Pero no significa que me lo saco, lo coloco en el estuche, coloco el líquido y se limpia solo. No, las tres funciones de frotado, enjuague y sumergirlo en el desinfectante tienen que hacerse por separado con el mismo producto. Entonces, las funciones no se eliminan, lo que se elimina son la cantidad de líquido. Por lo tanto, si quiero limpiarlo, actúa como detergente, pongo unas gotitas y lo froto. O lo froto en la puntita de los dedos largando el producto, es decir, no en seco, con el producto en el medio. La fricción es lo que despega la suciedad pegada, fricción. Luego, lo podemos enjuagar con un poco de solución salina y se guarda en el estuche con el desinfectante que sería el mismo. O lo podemos enjuagar con el mismo y guardarlo con desinfectante. A la mañana se saca, se enjuaga y se coloca. Por lo general, yo prefiero un enjuague con solución salina porque es menos químico que el desinfectante. Si alguna vez una persona usuaria de lentes blandas, ya sea de corta duración o de larga duración, se queda sin algún producto, el que no puede evitar de tener es el desinfectante. Puede no tener el detergente, puede no tener la solución salina, pero el desinfectante no puede faltar. Otro de los cuidados que tenemos que tener es el estuche, que sería un caldo de cultivo también para cualquier tipo de gérmenes. Entonces, con un cepillito de dientes viejo y con el mismo desinfectante, lo cepillamos bien al estuche, lo enjuagamos y lo dejamos secar. Los estuches igualmente se pueden recambiar cada tanto porque no son de un costo muy alto, pero para una mejor higiene, por lo menos una vez por semana, un cepillado tanto del fondo como de la rosca, porque también en la rosca se pueden hacer honguitos. La lente dura es más sencilla, porque la lente dura no es contaminable, es un acrílico. Es un acrílico que, si bien es permeable al oxígeno, los poros son mucho más pequeños y rara vez se puede llegar a contaminar con algo. Muy rara vez. A los humos se le puede formar en la superficie anterior o posterior como un zarro, que son las proteínas naturales que tenemos en la lágrima, que se depositan en la lente en forma de zarrito, de una película, gracias. Una película densa que raspa el párpado o, si está en cara interna, raspa el ojo. Entonces, las sugerencias son, una vez por año, traerla al laboratorio que se las pulimos. El pulido son cinco minutos, no demora nada. Muchas veces la persona que no ve si no tiene puestas las lentes y dice, yo no las puedo llevar a pulir porque me las vas a dejar un día, una semana. No. Traela, te sentás, te las pulo, te las llevas. En el momento, son cinco minutos. Por eso es que es un service que se hace una vez por año. Dependiendo también de las condiciones ambientales. No es lo mismo una lente dura usada en una persona que está en la construcción que una persona que está en un escritorio. Se ensucian mucho más las personas que están en contacto con polvillo. Entonces, se las pula y listo. Ahora, las lentes duras se las trata más sencillo. Se las trata con un detergente, friccionamos, se enjuaga con agua común porque no entra el agua común al lente, y luego un lubricante para la colocación. El mismo lubricante es el que va dentro del estuche para ser guardado. Y un detalle que me gustaría remarcar en los usuarios de blandas con respecto a duras es que son dos tipos diferentes de estuches. No es lo mismo el estuche de una lente blanda al estuche de una lente dura. Los estuches de lentes duras tienen en el interior una serie de ranuras para que la lente no se haga sopapa. Imaginate una cápsula dura acrílica en una superficie plana, húmeda, se puede hacer sopapa. Y después para sacarla se rompe. Entonces, si yo pongo una lente dura en el estuche de lentes blandas, se hace sopapa y se rompe. Una trampa ideal para lente de contacto. Ahora, en el estuche de la dura, sí puedo poner una blanda y no pasa nada. Pero los de las duras tienen que ser para duras. Tienen que haber ranuritas en el fondo para que no quede hecha sopapa la lente. Con estos tips podrían ayudar un poquito para conservar mejor las lentes y que duren más tiempo. Rodé, quedó perfectamente aclarado todo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.